Si ya nada te divierte Y ya nada te convueve Y si estás perdido en soledad No puedes ver más allá de orgullo No puedes ver más allá de orgullo No todo está mal, mira más allá El tiempo dirá, la solución vas a encontrar No todo está mal, mira más allá No todo está mal, mira más allá de orgullo No todo está mal, mira más allá de orgullo Y ya nada te divierte Si ya nada te convueve Y si estás perdido en tu soledad Y no podes ver más allá del orgullo Y no podes ver más allá del orgullo Y todo está mal, mira más allá Y no puedo creer a las soluciones Todo está mal, mira más allá Y no podes ver más allá del orgullo Y la solución vas a encontrar ¡Gracias! ¡Gracias!